Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis en Europa, buenos días a los que os levantáis en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien de la sesión asiática. Mi nombre es Alberto Muñoz, como sabéis, profesor de la Universidad Nacional de Educación a distancia aquí en España, fundador del blog xtrader.net y hoy vamos a descubrir una nueva criptomoneda aquí en FX Street. Hoy vamos a hablar de un proyecto curioso, curioso, a mí me ha gustado, cuando he preparado esta presentación, esta charla, me ha llamado la atención. Tiene cosas curiosas, otras no tanto, ahora las comentaremos, pero bueno, estamos hablando por esa K que veis ahí en ese símbolo, ni más ni menos que hablamos de Clayton. Escrita así, K-L-A-Y-T-N, ¿vale? No hay una O por medio, que a veces es fácil que se nos cuele, de hecho se nos había colado, pero bueno, es Clayton con una N al final sin la O. Dicho esto, y antes de comenzar la presentación, lo que digo en mis últimas ponencias, por favor, que pare ya esta guerra sin sentido que nos va a llevar a todos a la miseria, por la que está sufriendo muchísima gente en muchas partes del mundo, en Ucrania, pero también en otros sitios por la crisis inflacionaria y de alimentación que está provocando en estos últimos días y semanas. Entonces, por Dios, que termine este sin sentido ya y que no vaya más porque la verdad que la cosa no pinta nada bien. Así que desde aquí, mis deseos, por favor, que esto se termine de una vez. Bueno, y ahora, dicho esto, ahora sí que sí, comenzamos. ¿Qué es Clayton? Bueno, pues Clayton es un proyecto relativamente joven, esto se lanza en junio de 2019, ¿vale? Y lo lanza una empresa llamada GroundX, ¿vale? GroundX está liderada por Jason Han, ¿vale? Es un ciudadano de Corea del Sur, ¿vale? Es el CEO de la compañía y GroundX tiene el respaldo de otra empresa mucho más grande que se llama Kakao, ¿vale? Podríamos decir que GroundX es la división blockchain de Kakao, ¿de acuerdo? Kakao es un gigante tecnológico en Corea del Sur, tiene desde transferencia de datos, streaming, gaming, tiene un montón de áreas dedicadas todas al entretenimiento y las comunicaciones y además se han fijado en todo el tema del blockchain y de criptomonedas y son los propietarios del exchange Upbit, ¿vale? Si bien Upbit no es uno de los más grandes ni de los más conocidos, en Corea del Sur sí que es bastante utilizada. ¿Y cuál es el objetivo de Clayton? ¿Con qué intenciones nace este proyecto? Dices, bueno, viniendo de una empresa tendrá intereses en ganar dinero. Bueno, pues aparte de eso, además tienen una misión y es hacer que la tecnología blockchain sea universal, que todo el mundo, todo tipo de usuarios, desde empresas pequeñas a grandes multinacionales, tengan acceso a esta tecnología, ¿vale? Logrando la descentralización a través del blockchain a escala global, ni más ni menos. Como podéis ver, una misión modesta, como poco, ¿no? La verdad que es bastante lo que se plantean. Y lo que tratan, o sea, lo que intentan, para conseguirlo, lo que tratan es de combinar las mejores características de las blockchains públicas, es decir, que los datos y el control de las mismas sean descentralizados y que la gobernanza sea distribuida. Y, por otro lado, también reunir lo mejor de las blockchains privadas, es decir, tener baja latencia y alta escalabilidad. Todo ello combinado a través de un diseño híbrido, ¿vale? Como podéis ver, algo bastante ambicioso. Vamos a ver si lo consiguen y si se puede criticar, ¿no? Cómo lo consiguen. Vamos a comentarlo un poquito más adelante. Por tanto, con Clayton podéis implementar fácilmente vuestra propia blockchain, ¿vale? O unir otras blockchains previas sin necesidad de conocimientos técnicos de criptografía o tener una comprensión profunda de la tecnología blockchain. En definitiva, lo que quieren es hacerle muy fácil a la empresa o al usuario el poder montar sus propios proyectos. Actualmente, el proyecto ha recaudado cerca de 160 millones de dólares en dos rondas de financiación privadas que hicieron en 2018 y 2019 y recientemente, en septiembre de 2021, recibieron 2,3 millones de dólares para impulsar el ecosistema DeFi de cacao, ¿vale? Cacao a través de un proyecto que es alternativo que luego os comentaré que se llama COCA, ¿vale? No están relacionados exactamente, pero digamos que van a crear la pata DeFi dentro de Clayton. Sobre el token Clay. ¿Qué características tiene? Bueno, pues actualmente ocupa el puesto número 43 en CoinMarketCap. Tiene una capitalización de 3.084 millones de dólares. Comenzó a cotizar, perdón, en febrero de 2020, ocho meses después de que se lanzase la Mainnet, que como curiosidad se conoce como Cypress, ¿vale? Y actualmente circulan en el mercado 2.760 millones de tokens Clay, no existiendo una oferta máxima establecida. No obstante, para que esto no se vaya de madre, ¿no? Porque eso no sería muy inflacionario, bueno, pues tiene una tasa de inflación controlada, estando limitada la emisión anual al 3% del total de tokens existentes, que son 10.000 millones actualmente, ¿vale? O sea, en el mercado se negocian 2.760 millones de tokens Clay, pero hay como unos 7.240 más que están en manos de inversores privados y que no están circulando actualmente en el mercado. Y por si queréis comprar este token para invertir en el proyecto, pues que sepáis que está en los principales exchanges, sobre todo en Binance, ¿vale? Es donde más volumen de negocio, pero también en BitHump, en CoinOne, en Gate.io, en Bybit y en Qcoin. Esos son los principales mercados donde se negocia. Muy bien, y dicho esto, vamos allá, vamos a ver cómo funcionan por dentro las tripas de este proyecto de Clayton. El funcionamiento de Clayton, de su red, digamos, de nodos, se estructura como en tres partes, digamos, cada uno con diferentes roles y con ello se consigue optimizar un poco el rendimiento de toda la red. La red se puede subdividir en la Core Cell Network, la CCN, la Endpoint Node Network, ENN, y la Service Chain, que hay varias networks o SCNs, ¿vale? Vamos a ver qué hace cada una de ellas. Entonces, fijaos, la Core Cell Network es una red compuesta de los denominados Core Cells, ¿vale? Que verifican y ejecutan las transacciones que son enviadas a través de los Endpoint Nodes. Por tanto, ¿vale? Esta Core Cell Network es la responsable de crear y propagar los bloques en toda la red, como os podéis imaginar, fundamental para el funcionamiento del proyecto. Dentro de la capa nos encontramos a su vez dos subredes, una que es la red de nodos de consenso o la consensus nodes network y la red de nodos proxy o proxy nodes network, existiendo un consensus node network por cada dos proxy nodes network, ¿vale? Básicamente, esa es un poco la idea. Digamos que hay un nodo de consenso que es reforzado con dos nodos adicionales que son los que apoyan en su funcionamiento, por decirlo de una manera. De lo vamos a ver esquemáticamente para que se entienda mejor. Por otro lado está la Endpoint Node Network, ¿vale? Esta se ocupa de formar las transacciones y procesar los envíos de datos de las service chains, ¿vale? Y juntas estas dos, la Core Cell Network y la Endpoint Node Network, forman la Cypress, es decir, la Mainnet de Clayton. Digamos que Endpoint Node Network recibe toda la información de la service chain, ¿vale? Que ahora la vamos a ver, y la traslada a la Core Cell Network para que la valide creando los bloques. Básicamente, eso es un poco la idea. Y tenemos, como os decía, la tercera capa, que está la service chain network, que gestiona las denominadas blockchain apps, ¿vale? Ahora hablaremos de ellas. Fijaos que dice blockchain apps y node decentralized o dApps directamente, ¿no? Esto ahora explicaremos por qué lo definen así en Clayton. Las blockchain apps pueden funcionar tanto de forma privada como pública y, en caso de que sea un sistema público, se conectan a la Mainnet de Clayton a través de los Endpoint Nodes para que después creen las transacciones y generen los bloques en la Core Cell Network. Luego, adicionalmente, esto no lo sabe mucha gente, pero hay una red adicional que son los Boot Nodes, ¿vale? Que ayudan tanto en la Endpoint, perdón, sí, la Endpoint como la Proxy Network, en esas dos. Son nodos básicamente especiales operados por la compañía, por Clayton, que ayuda a los nuevos nodos que se unen a registrarse en la red y descubrir otros nodos con los que conectarse. Es más una red de apoyo que otra cosa. Bueno, este es un poco el esquema de redes. Para que se entienda mejor, he puesto aquí un pequeño gráfico, ¿lo veis? Entonces, aquí están las service chain, ¿vale? Se conectan a esta Core Cell a través de la Endpoint, que es la que rodea a la Core Cell, y esta es la que da servicio en caso de que el funcionamiento sea público a los usuarios, a otros servicios, a otras blockchain apps, etc. Y luego, dentro de esta Core Cell Network, ahí tenéis un poquito el esquema, ¿vale? Aquí tenéis los Endpoint, que reciben toda la información, se la trasladan al Core Cell. Aquí están los nodos de las células centrales, digamos, ¿no? De este ecosistema. Y aquí alrededor tenemos los Proxy apoyando su funcionamiento. Y luego los Boot Notes que os comentaba que estarían por aquí. Bueno, esto es un poco, básicamente, el esquema de funcionamiento de Clayton. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues el hecho de, como os decía, ¿no? Clayton está pensado para crear aplicaciones de muchos tipos, ahora os comentaré un poco. Pero aplicaciones que sean fáciles de crear para los usuarios y que puedan aprovechar, digamos, todo el potencial de la tecnología de cadena de bloques disponible en Clayton. ¿Y por qué llaman, como os decía, blockchain apps a estos desarrollos? Bueno, pues básicamente porque dentro de las blockchain apps se considera, tanto el caso de las aplicaciones que no utilizan servicios web descentralizados en la cadena de servicios, en la service chain, ¿vale? Como las clásicas y tradicionales decentralized apps o de apps que conocemos todavía, que son las que aprovechan la tecnología blockchain desde el principio. Es decir, un usuario puede crear una app centralizada y no utilizar servicios adicionales dentro de este ecosistema, ¿vale? O puede aprovechar toda la tecnología y unirse a la cadena de bloques, etc. Por tanto, para que nos entendamos, dentro de Clayton, las D-Apps, las aplicaciones descentralizadas, son un caso particular de blockchain app. Esa es básicamente la idea. Es verdad que, eso sí, todas las blockchain apps del ecosistema, tanto las centralizadas como las descentralizadas, pueden aprovechar el potencial de la mainnet, ¿vale? O sea, sí que utilizan recursos, lógicamente. Pues que unas utilizan herramientas que son públicas y otras que no, básicamente. Y luego, adicionalmente, una cosa muy curiosa, y esto es una crítica que se ha hecho mucho a Clayton, y es que su virtual machine, es decir, la consola donde se ejecutan los contratos inteligentes que creéis en Clayton, es básicamente una copia un poquito modificada de la ETH de un virtual machine. Por lo que, en principio, es, en principio, ya os digo, 100% compatible con ella. Esto no es correcto de todo. En realidad, es verdad que Clayton está trabajando para que esto sea así. Pero, bueno, mayoritariamente sí que es compatible el código escrito para Ethereum con Clayton Virtual Machine, con algunos pequeños ajustes en algunos casos. Vale. ¿Cómo se alcanza el consenso en Clayton? Bueno, pues para ella utiliza un algoritmo, un protocolo, llamado Istanbul Byzantine Fault Tolerance. En particular, utiliza una versión optimizada de este protocolo de consenso, que a su vez es una variante del PBFT, del Practical Byzantine Fault Tolerance, que hemos comentado ya aquí muchas veces. En concreto, de Istanbul, BFT es una variante de PBFT que ya fue introducido dentro de Ethereum. Con lo cual, como podéis ver, Clayton ha copiado unas cuantas cositas de Ethereum, algo que puede ser un poquito criticable. ¿Diferencias de este protocolo con el PBFT clásico? Bueno, pues básicamente es que en el Istanbul BFT no hay un cliente que presente las solicitudes a la red, sino que todos los validadores pueden a su vez proponer un bloque al resto de validadores. Y de este modo, la validación y el consenso de un bloque se realiza de forma instantánea, como veremos en un momento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues en cada generación de bloques, los consensus nodes forman colectivamente lo que se denomina el consejo o council, y en este council a su vez se selecciona un comité de subnodos que son escogidos de forma aleatoria utilizando, ya sabéis, una VRF, una función aleatoria verificable. Seguidamente, uno de los miembros de este comité que se ha formado transmite su prueba criptográfica de selección a todos los consensus nodes del comité, el resto de miembros del comité valida la prueba y se ejecuta el consenso para acordar y finalizar el bloque. Como os podéis imaginar, como en todo problema derivado de los generales bizantinos, y este no es un caso diferente, pues requiere al menos los dos tercios de las firmas del comité para finalizar un bloque. Bueno, hasta aquí no es muy diferente, la única diferencia, como os decía antes, es que cualquier validador puede actuar como proponente, digamos, de un bloque para el resto de validadores. Básicamente esa es la idea de Istanbul PFT. Vale, entonces una vez que el bloque se ha generado, se propaga la información ante los participantes de la red, entregando los datos del bloque a la Endpoint Node Network a través de la Proxy Node Network. La Proxy actúa como apoyo para hacer que sea todo más rápido. Y en cada ronda se distribuye las recompensas, que básicamente son la suma de las tarifas de las transacciones incluidas en el bloque, más 9,6 tokens clay que recibe el proponente del bloque. Aquí, como en cualquier otro protocolo de este tipo, las posibilidades de ser seleccionado como proponente de bloques dependen de la cantidad de clays que tengas estaqueados en cada consensus node, es decir, tú eres un consensus node, formas parte de la red, tienes una cantidad de claytons, ahora comentaremos cuántos se necesitan, que aquí viene lo gracioso, y al tener más tokens clay, pues tienes más posibilidades de ser seleccionado para proponer bloques y por tanto recibir estas recompensas que comentamos. ¿Cuál es el...? Bueno, fijaos, antes de pasar a los requisitos, fijaos la velocidad que se obtiene con este sistema, que es alucinante, yo estaba viendo las cifras y estaba alucinando. Fijaos, se genera un bloque por segundo, es decir, finalidad instantánea de los bloques, algo que en otros protocolos no se ve demasiado. Tiene capacidad para procesar hasta 4.000 transacciones por segundo, no es capacidad teórica, la práctica no hace tantas, pero podría llegar a procesar hasta 4.000 transacciones por segundo. Y las comisiones son bajísimas, una transferencia, lo estaba mirando, echando unas cuentas, cuesta menos de una, vamos, 6 diezmilésimas de dólar, o sea, es que no llega ni a un centavo siquiera, ¿vale? Ahí tenéis la cifra. Si miráis la tabla de ejecución de contratos inteligentes, etcétera, etcétera, veréis que es baratísimo ejecutar transacciones, contratos inteligentes, etcétera, dentro de Clayton, ¿vale? Eso sí, ahora lo que os decía, aquí viene la gracieta, ¿no? Que os decía, ¿queréis ser validadores dentro de Clayton? ¿Queréis sumar vuestro nodo? Pues no está nada fácil y de hecho es muy restringido, ¿vale? Para formar parte del consejo de nodos que hay en Clayton y unirse por tanto a la Core Cell Network, tienes primero que ser aceptado por Clayton, mal empezamos, y en segundo lugar tienes que stackear al menos 5 millones de tokens Clayton, que aproximadamente son 5 millones y medio, 5.600.000 dólares. Es decir, esto no es para todo el mundo y no puede cualquiera, digamos, stackear tokens Clayton. Por este motivo se le ha criticado mucho al proyecto, ¿vale? Es un proyecto que, bueno, pues que de algún modo queda restringido a grandes corporaciones de momento, en el futuro se espera que esto se descentralice, luego lo comentaremos, pero de momento a día de hoy solo hay una treintena de miembros formando parte del council o consejo de Clayton. Entre ellos hay grandes compañías como LG, Binance o Maker. Aquí en la siguiente diapositiva tenéis todos los miembros, ¿vale? Incluyendo evidentemente Cacao, que es la empresa que respalda, como os decía, el proyecto. Muchas compañías como podéis ver de Corea del Sur, pero también, como os decía, pues eso, compañías como Binance o Maker apoyando el council de Clayton. Vale, con todo esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en Clayton hay ya un ecosistema, no hay muchas, hay 60 aplicaciones más o menos dentro de Dapp Radar, creo que he visto, ¿vale? No hay demasiado, pero bueno, promete bastante, sobre todo por el giro de tuerca que le quieren dar en este 2022 al proyecto. De momento vamos a ver qué es lo que hay funcionando ahora mismo. Tenemos una aplicación fundamental, sin duda, que es Clip Wallet, ¿vale? Clip Wallet es un wallet que te permite gestionar y transferir activos digitales, tanto criptomonedas como tokens no fungibles, ¿vale? Y está integrado completamente con Kakao Talk. Kakao Talk es el WhatsApp de Corea del Sur, ¿vale? Es el equivalente a WhatsApp en Corea del Sur. O sea, dicho de otro modo, Clip Wallet es lo que perseguía Mark Zuckerberg en Diem, o sea, con la creación de Diem, ¿no? De ese sistema de stablecoins que pretendía integrar en Facebook, en WhatsApp, etc. Bueno, pues Clip Wallet es precisamente la materialización de esto que buscaba Mark Zuckerberg y lo han conseguido los de Clayton, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que ahí tenéis algo que sí está funcionando en este sentido. Aparte de esto, podemos crear aplicaciones como redes sociales, aplicaciones descentralizadas como Voo, en este caso Voo equivale a Tinder, podríamos decir, ¿vale? Tenemos Antube, que es equivalente a YouTube, Peeble, que es equivalente a Instagram, o QuizTalk, que es equivalente a TikTok, ¿vale? Básicamente son imitaciones, clones, ¿no? De estas redes sociales, pero que funcionan de forma totalmente descentralizada. Luego, en el terreno de DeFi, Clayton está cogiendo bastante tracción. En particular, tenemos el caso de Koka Finance, que os comentaba antes, ¿vale? Tiene un proyecto muy bueno, muy interesante, os recomiendo que visitéis la página porque tienen tres patas, una de préstamos, otra de generación de rendimientos, también de yield farming, ¿vale? Y están desarrollando un stablecoin del dólar, denominada Koka Stable Dollar, ¿vale? Entonces, interesante, interesante proyecto. Aparte de esto, tenemos a Round Robin, a la DAO Cronos, ¿vale? Que se dedica a inversiones descentralizadas, Insurium, que se dedica a seguros y ClayFi. En el terreno de los exchanges descentralizados, tenemos varios también ya desarrollados sobre Clayton. Tenemos Compostrade, ClayExchange, ClaySwap y Xnomi, ¿vale? Todas esas están funcionando ya sobre la blockchain de Clayton. Por otro lado, aplicaciones que requieren poder computacional importante relacionadas con video streaming, hay también dos, que son Chainflix y SliberTV, ambas tratando de ser versiones descentralizadas de otros proyectos como Netflix, que precisamente Chainflix hace referencia a esta empresa, ¿no? Más proyectos interesantes, en el campo de los tokens no fungibles, tenemos a TofuNFT, a ClaytonPunks y a CatTownPunks, ¿vale? Todos esos proyectos funcionan sobre la red de Clayton. Luego también hay videojuegos, tenemos el caso de Five Stars, Night Story, juegos que recuerdan mucho a las plataformas de arcade de los 80 y de los 90, muy graciosos. Os recomiendo que les echéis un vistacillo, ¿vale? Después, fijaos, han lanzado recientemente también un servicio de nombres descentralizados, el ClaytonNameService, ¿vale? Ahí va a haber un token diferente, que es el token KNS, todavía no está lanzado esto, está en preparación, pero esto va a permitir que tanto un dominio de una página web, como una dirección de un wallet, como cualquier otra cosa, se le asocia un nombre a través de la red Clayton, ¿vale? Y, bueno, que os permite, pues como en EthereumNameService, ¿no? Acortar las cosas y hacerlas fáciles de recordar. Y luego tenemos dos proyectos más muy curiosos, que son HintChain y CloudBrick. HintChain me ha gustado mucho, lo está estudiando el proyecto, la verdad que es curioso, porque permite remunerar, ¿no? Recompensar al usuario por participar en un ecosistema donde se facilitan acciones relacionadas con la comida, es decir, puedes subir una receta, hacer una review de un producto alimenticio, subir una dieta, lo que quieras, ¿no? Y todo eso te des recompensado por una serie de tokens denominados HNT, se llaman igual que los de Helium, curiosamente, a ver cómo los diferencian después. Y estos tokens los puedes usar para ir a restaurantes o a tiendas de alimentación y gastarlos. Y luego hay otro proyecto que es CloudBrick, que es básicamente un almacén para gestionar aplicaciones descentralizadas y criptoactivos que tengas guardados. Y además contiene un escáner de apps maliciosas, ¿vale? De tal forma que evita que haya código malicioso ejecutándose en tu wallet. Así que bastante interesante todo esto. ¿Acuerdos que ha hecho Clayton? Bueno, pues tenemos varios. Era de esperar que si tu raíz, tu sitio de partida, tu sede está en Corea del Sur, hagas muchos acuerdos con grandes compañías de Corea del Sur y aquí tenemos el caso que efectivamente así es. Tenemos atentos. Con Samsung tienen un acuerdo para lanzar el Clayton Phone X Casinot, ¿vale? Clayton Phone X no es más ni menos que un Galaxy X tuneado, ¿vale? Con capacidades blockchain, etcétera, etcétera. Muy interesante. Recomiendo que echéis un vistacillo a la página de este teléfono. Bueno, luego por otro lado, atención, Clayton ha ganado, aliándose con ConsenSys, la posibilidad, vamos a tener el derecho a crear el won digital, ¿vale? Es decir, la divisa digital del Banco Central de Corea del Sur, ¿vale? Es decir, van a crear estas dos compañías juntas el won digital. O sea, que ahí cuidado porque ahí Clayton puede tener mucho que decir y posiblemente la digitalización de la moneda coreana venga de la mano de estas dos compañías que han ganado el concurso, digamos, para crearla. Después han hecho un acuerdo con GMO Internet Group en Japón, ¿vale? Aquí van a explorar diferentes casos de uso de blockchain, pero se plantea incluso crear una stablecoin sobre el yen. En Indonesia, otro acuerdo, Innovation Factory, ¿vale? Ahí lo mismo, explorar soluciones blockchain para gestionar activos digitales, trazar productos en la cadena de suministro, utilizar tokens no fungibles en videojuegos, para entretenimiento, etcétera. Con la estadounidense Animal Concerts, ¿vale? Para crear tokens no fungibles para diferentes celebrities y subastarlos. Y luego con una compañía llamada F10 de Singapur, donde también se está expandiendo Clayton, para crear un programa de incubación de empresas blockchain. Todo esto son algunas de las cosas que ha hecho más recientemente Clayton y que están llamando bastante la atención. Aunque hay más acuerdos y más cosas, evidentemente, pero ahí tenéis los más importantes. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que le espera a Clayton este año y en los años venideros. Sería un poco un resumen de lo que es el roadmap que tienen para el año que viene. Básicamente, están preparando la infraestructura de Clayton, pensándola, vamos, sobre todo, para ser la blockchain que elijan los proyectos relacionados con videojuegos, con play to earn, con tokens no fungibles, en metaversos, economía de creación de contenidos. En fin, en todos esos campos, Clayton quiere estar y por eso está lanzando diferentes módulos para facilitarlo. Por ejemplo, han creado un paquete para desarrolladores de juegos que incluye un conjunto de soluciones llamado Clayton L2. Van a conseguir la total integración de la Ethereum Virtual Machine, esperan tenerlo para el segundo trimestre de 2022, de tal forma que todo aquel que tenga una aplicación descentralizada ya funcionando en Ethereum, la pueda migrar a Clayton sin esfuerzo ninguno. O sea, tal cual el código lo pasamos de un sitio a otro, con la ventaja de más velocidad, menos comisiones, con lo cual, fenomenal. Por otro lado, van a apoyar a programadores y a proyectos con potencial. Para ello han creado diferentes ramas de financiación. Por un lado está el Clayton Improvement Reserve, que es para mejorar el propio Clayton, el Clayton Growth Fund, que quiere facilitar fondos a diferentes proyectos que funcionen sobre Clayton, y el Proof of Contribution, que sirve para remunerar a proyectos que sean muy interesantes y que se hayan lanzado sobre Clayton. Es una especie de premio a aquellos que sean los mejores en un determinado espacio de tiempo. Aparte de esto, Clayton quiere aumentar también la escalabilidad, por si no fuera suficiente lo que tiene, pues quiere hacerlo aún más rápido y más potente, que soporte más proyectos simultáneamente. Para ello va a crear cadenas de servicios de nivel 2, lo que es el famoso Level 2. Va a crear, me imagino, cadenas externas que apoyan a los proyectos que están funcionando. Van a mejorar las herramientas de gestión de toques y las funciones de oráculo, que hasta ahora no tenían en Clayton. También van a aumentar la interoperabilidad mediante breaches con otras blockchains, muy similar a lo que hace Cosmos, por ejemplo. Van a integrar una pasarela con Interplanetary File System para realizar almacenamiento descentralizado. Otra de las carencias que tenía Clayton. No permitía almacenar datos y archivos en un sistema distribuido de almacenamiento. Pues con esto van a conseguirlo. Van a implementar ya una biblioteca de contratos inteligentes con módulos ya programados para hacer todo esto de tokens no fungibles, metaversos, etc. Y, por último, si todo va bien, tratarán de evolucionar el proyecto hasta convertirse en una DAO. Van a descentralizar en el medio y largo plazo la gobernanza del proyecto. De momento es algo que a corto plazo no parece que vaya a pasar. Ya habéis visto que hay muy poquitos participantes muy restringidos de acceso a los validadores, pero con el tiempo es de esperar que poco a poco se vaya abriendo la mano y dando entrada cada vez a más stakers, a más participantes que compren tokens Clay y puedan participar en la validación de las transacciones y de los bloques. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto el proyecto Clayton. Hemos visto cómo funciona, qué objetivos tiene, qué aplicaciones, qué acuerdos, etc. Bueno, y ahora llega el momento que seguramente algunos de vosotros estéis esperando, que es el análisis técnico del token. ¿Dónde comprar? ¿Dónde vender? Bueno, pues vamos a ver el gráfico. Ahí lo tenéis, no tiene mucho histórico. Este es el de Binance que empezó a cotizar el año pasado. En Binance vamos a sacar el puntero. Vale, aquí tenéis el gráfico. Hemos marcado algunos soportes y resistencias interesantes. Vamos a ver, a nivel de compra, tenemos niveles muy interesantes en la zona de la que está ahora. La zona de 1.061, es decir, esta franja que hay entre estos dos soportes, a mí personalmente me parece una zona muy interesante para comprar el token Clay si estamos interesados en este proyecto. Ahora está cotizando en torno a 1.12, no está muy lejos. Si hubiera alguna corrección en esta zona, podríamos plantearnos empezar a construir nuestra posición aquí. Cuando digo construir una posición, ¿qué significa? Bueno, pues que si uno tiene, imaginemos, 100 dólares o 100 euros, pues puede plantearse, por ejemplo, meter aquí 50 y si cayera el siguiente soporte, que está en la zona de 0.84 aproximadamente, pues podría meter los otros 50 dólares. Es decir, nunca, y esto es más verdad que nunca en las criptomonedas, nunca metáis todo en un solo nivel de precios, porque las criptomonedas tienen muchísima volatilidad y con esta volatilidad tan alta es fácil que veamos una corrección que se extienda, que tengamos un 10, un 20, un 30% y que si entramos a un solo precio nos pegamos un pequeño susto de entrada. Entonces, si podéis siempre, tratad de dividir vuestras entradas en varios niveles, a poder ser de house, como suelo decir yo, una bala en la recámara. Vale, esto en cuanto a soportes para entrar. Por arriba, ¿cuándo podemos pensar que Clayton es alcista? Bueno, pues para mí es fundamental que rompa esta franja de medias móviles que tenéis aquí. Son la de 21, la de 50, la de 100 y la de 200, que es la naranja, ¿vale? Y sobre todo la de 200. Si rompe este nivel, que coincide con esta resistencia situada en la zona de 1,36 aproximadamente, si rompiera este nivel Clayton sí que podemos ver subidas. Para mayor garantía, que rompiera la zona comprendida entre 1,35 y 1,50 aproximadamente, donde tiene varias pequeñas resistencias. Si rompe esta zona junto con la media de 200, en un movimiento volátil de un 10, un 20% al alza con volumen, yo creo que podría ser el inicio de un nuevo tramo al alza en Clayton. Y a partir de ahí ya se enfrentaría con una pequeña franja de resistencia que tiene entre 1,90 y 2, aproximadamente, que es esta de aquí. Y a partir de ahí, quitando este spike que hubo a mediados de octubre, quitando este nivel, tiene vía libre para seguir subiendo hasta los cielos, ¿vale? En caso de que rompa estos niveles. Entonces, bueno, esto es un poquito el comentario técnico. Ya os digo, repito, si estáis interesados en construir la posición, la zona entre 1 y 1,05 es muy interesante. Si rompiese la baja, la zona de 0,84 o 0,85. Por arriba, rotura del 1,35 a 1,50, que es una franja de resistencias importante. Si rompe eso, nos podemos ir a 2 y desde 2 hay camino libre a buscar nuevos máximos históricos. Muy bien, pues dicho esto, aquí termina la presentación y quedo a vuestra disposición algunos minutos para que me comentéis por el chat cualquier duda o comentario que tengáis acerca de esta charla. La pregunta de millón, por supuesto. ¿Alguno conocía a Clayton? ¿Lo habéis tenido en cartera? ¿Sabíais de qué iba el proyecto? Podéis comentarme en el chat. Nadie se anima, no hay comentarios. Muy bien, pues si os parece bien lo dejamos aquí y comentamos, descubrimos otra nueva criptomoneda aquí en FX Street el martes que viene. Muchas gracias a todos y nos vemos.